Nacía en Barcelona y bueno, llevo aquí gran parte de mi vida. Tengo la sensación que ya he echado las raíces aquí en el Pallarso Viral. Desde que llegué que me ha gustado mucho observar, escuchar y traducirlo todo en artículos, novelas, reportajes, relatos, poesías... Entre los chopos y un rayo de sol que justo ahora se elevaba en el cénit, pudo ver el molino, pequeña casa de piedra en la que estaba el pollo y las piedras de moler. En casa siempre había libros de los folcloristas, que ahora serían los antropólogos o los etnólogos. Y muchos eran de la vida de los pastores, de la transhumancia, bueno, todas esas cosas que vamos viendo en este museo. Me gusta el otoño por todo lo que conlleva de calma dentro del bosque, los olores, la tierra, el cromatismo de los árboles. Para mí es un lujo trabajar en mi despacho y ver las montañas del Parque Nacional de Guastuartas y hasta en la San Maurici. Precisamente hoy las podemos ver, pero hay muchos días que no las vemos porque por allí es por donde nos entra la barrufa, una palabra payaresa que significa el viento cargado de copos de nieve. A veces el lugar nada tiene que ver, porque la verdad es que naces un poco donde te toca por casualidad, ¿no? Y al final te sientes del lugar que quieres, el lugar que amas. Mis orígenes son las montañas.